hola amigos del canal hoy os traigo la quinta actualización del note 8 la quinta ya va por la quinta así que bueno ocupa 562 mega vale y esta es la bra 8 la anterior la anterior era bra 2 y esta es la 3 bra 8 sólo dice novedades que son se ha mejorado la seguridad de su dispositivo solamente se ha mejorado la seguridad lo demás es siempre lo mismo que se puede calentar el móvil que no sé qué que no se puede volver atrás lo que puede incluir entre otras cosas mejora estabilidad y funciones nuevas o mejoradas mejora del rendimiento y nada y nos dice un enlace donde podemos ver todas las actualizaciones primera segunda tercera cuarta y quinta la cuarta y quinta de la misma no se ha mejorado asegurado su dispositivo y sigue siendo 7 11 no es 8 todavía no es oreo pero bueno es hoy día 13 13 vale ha saltado hoy y nada esperamos a ver si llega pronto la 8 y a ver qué nos dice y nada le vamos a instalar 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 ahora bueno ya será iniciado vamos a meter el pingo Ahora nos pide el ping otra vez. Y del iniciador le vamos a dar el top width. Y ya se ha reiniciado. Aquí dice terminando la actualización de Android. Y bueno, vamos a darle ajuste de acerca del teléfono, información de software y aquí nos sigue diciendo, 7-1-1, todavía la versión de Samsung Spring es la 8.5, banda base y la compilación 3-8. Aquí tenemos la última. Y nada, todo esto es lo que nos dice de más. El parche de seguridad el 1 de enero. Y nada. Tenemos aquí la versión, todavía ha terminado actualizado, pero vaya que esto es... El dispositivo se ha actualizado, ya lo he dicho. Esto termina ya, mira aquí está. Actualización de software, el dispositivo se ha actualizado. Acepta. Ya ha desaparecido. En el momento que le damos a aceptar en el cuadro. Y nada, que aquí tenemos la Bra 8, que es la última actualmente, la quinta actualización, ¿vale? Quinta actualización de nuestro Note 8. Y nada, en breve espero que salga ya la 8 y os la pueda enseñar, ¿vale? Y nada, compraremos un poco las diferencias. Así que nada, dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.